Entra al canal de Epsilon Gamex y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Gamex. Entonces, ¿cómo ves, mi Celcil? ¿Entras a lo de la huelga o no? Debes tener mucho valor para pedirme algo así, Sandy. Después de lo que me hiciste. ¿O ya olvidaste que me dejaste olvidado en el armario? ¿Me quitaste mi show? ¿Qué era con lo que mantenía a mis hijos? Además, ¿por qué entraría a la huelga contigo si... ya tengo trabajo seguro? Yo voy a estar en Spargin, ¿sí? No me digas que tú también vas a estar... Claro, soy uno de los personajes principales, ¿tú crees que no? Pero te necesitamos, él, te necesitamos para la huelga para que hagas bola ahí y que... y que traigas a todos tus selecitos, Junior, y que se vea que somos muchos porque si no, no nos van a hacer caso y nos van a dejar sin trabajo. Lo lamento mucho por ti, insecto, pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Ya está tomada mi decisión y estoy conforme con ella. Tengo trabajo seguro y... si te sirve de algo, te tengo lástima. ¿Cree que éramos amigos, él? Se supone que tú y yo pasamos momentos bonitos. Además, ¿fuiste mi maestro? ¿De qué hablas? Yo nunca entrené contigo. Ah, no, ¿verdad? Bueno, ¿me entrenas? No. Chihuahuas, caminé tanto para nada. Viene bien lejos. Viene hasta arriba de la montaña y no conseguí nada y me voy a morir de hambre. Mi trabajo, mi trabajo y mi vida están arruinados. Epsilon, ¿qué estás haciendo? Eh, producción, ¿cómo estamos? Bien. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Todo bien. ¿Qué hacen? Pues tenemos algunas novedades. Ajá. Resulta que hay versiones del Dragon Ball Sparking Zero y queremos que hables de ellas. Ah, mira, bueno, o sea, quieren que promocione el juego que me va a quitar el trabajo, ¿no? Lo hacemos nosotros, si quieres. No, no, banana, no, no, aquí, aquí, lo hago yo, no, no, si no era queja, nada más era aclaración. Quería yo ver si estábamos en el mismo canal, porque a lo mejor no les entendí, soy medio bobo. Ah, eso sí. A lo mejor no les entendí, pero ya vi que sí les entendí. No se apuren, que yo me encargo de esta situación. Así se habla, te lo encargamos. Ajá, entonces las versiones, ¿no? Es correcto. Vale, las versiones. Pues bueno, amigos, ocurre lo siguiente. Está a punto de salir un nuevo juego de Dragon Ball. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, si estás viendo este video, probablemente es porque ya lo sabes, pero por si hubiera algún despistadillo por ahí, se los voy a decir. Está por salir el nuevo Dragon Ball Sparking Zero, pero que para los que no lo ubican por el nombre, pues es básicamente la continuación de la saga Budokai Tenkaichi de la PlayStation 2. Personalmente, Budokai Tenkaichi 3 es mi juego favorito de toda la vida de Dragon Ball, porque tenía una variedad enorme de personajes y eso hacía que fuera muy divertido de jugar. En una época en la que no existía el juego, el multijugador en línea y todo, pues invitabas a algún primo, algún amigo y tenías una cantidad enorme que nunca te aburrías porque podías rotar a todos los personajes y eran muchísimos. Pues bueno, ahora va a salir Sparking Zero, que es técnicamente el Budokai Tenkaichi 4. Es la continuación de la saga Budokai Tenkaichi. Y para todos ustedes que están pensando en comprárselo y tienen la duda, la pequeña espinita de decir, bueno, pero ¿cuál me compro? Porque estoy viendo que hay diferentes versiones y efectivamente estas son las versiones del juego que hay ahora mismo. Tenemos la edición estándar que básicamente es el puro juego y ya está. No hay más, tanto para PC como para Xbox como para PlayStation 5 en físico o en digital. Pero tenemos otra versión que es la deluxe y la edición Ultimate. ¿Qué diferencia tienen estas dos versiones? Te preguntarás tú. Pues bueno, la edición deluxe, además de contener el juego, te va a permitir jugar tres días antes de su lanzamiento, así como lo estás escuchando. Tres días antes de que el juego salga oficialmente, tú ya vas a poder estar disfrutando de el Budokai Tenkaichi 4, el Dragon Ball Sparking Zero. Vas a tener también acceso a el pase de temporada con el que vas a tener tres paquetes de contenido descargable. Uno de ellos, por supuesto, incluye la saga de Dragon Ball Super Super Heroes, donde vas a poder tener a estos dos personajes que salen en la película. Y también vas a tener una bonificación del pase de temporada que te va a permitir invocar a Shenlong. Básicamente, desde que comienzas el juego, vas a tener acceso a una invocación de Shenlong. ¿Para qué vas a poder invocar a Shenlong? No tengo idea. No tengo idea, me falta investigar esa situación, pero la neta ahorita no tengo idea. Pero debe ser algo bueno, digo Shenlong. Algo bueno debe de tener. Y también, por supuesto, vas a tener acceso anticipado al contenido descargable del Dragon Ball Sparking Zero. Eso es lo que incluye la edición deluxe. También tenemos la edición Ultimate. Esta es la mejor versión de todas, ¿vale? Te incluye el juego, por supuesto, te incluye el juego. Tiene el pase de temporada, que es lo que ya tiene la edición deluxe. O sea, tiene los tres paquetes de contenido descargable, donde se incluyen más de 20 personajes jugables. Entre ellos, pues, el número uno y número dos, que no me acuerdo cómo se llaman estos. Los del Dragon Ball Super Super Hero. Y vas a tener también la invocación de Shenlong. Y acceso anticipado a este contenido descargable. ¡Pero además de eso, amigos! Además de eso, que ya tiene la edición deluxe, vamos a tener otras cositas más. Vamos a tener el paquete de mejora Ultimate, que te incluye el traje de Goku Super. O sea, el de la película, el de la saga de Dragon Ball Super. Con el báculo sagrado, o el bastón mágico, como le dicen en España, al parecer. Vamos a tener el báculo sagrado. Vamos a tener el conjunto de voces y gestos de Goku. Dos fondos de carta de jugador y un objeto de personalización. ¿Para qué son todos estos objetos? ¿Personalización de qué? ¿Fondos de carta de jugador de dónde? A ver, yo supongo que estas serán cosas para el modo multijugador. Quiero pensar que estas van a ser cosas para el modo multijugador. Así que, si tú vas a pensarle... Si tú estás pensando ya en meterle caña al juego y te vas a meter al multiplayer y todo eso, pues igual, para que consideres esta situación. Vas a tener, además de eso, la bonificación de la edición Ultimate, invocar a Super Shenlong, que es el dragón de las super esferas del dragón. Ya sabes estas esferas gigantes por las que se pelea en el torneo del poder. Pues bueno, vas a poder invocar a este Super Shenlong, que por supuesto te va a permitir algo mucho mejor que lo del Shenlong normal. ¿Qué cosas van a ser? No tengo idea, nuevamente. ¿Qué cosas tan buenas serán? La verdad es que no tengo idea que es exactamente lo que le vas a poder pedir a Shenlong, ni lo que le vas a poder pedir a Super Shenlong, pero yo quiero pensar que va a ser algo muy bueno. Aquí en Xenoverse, invocar a Shenlong te permitía obtener objetos, objetos de rareza, dinero del juego, te permitía desbloquear incluso personajes. Así que, tal vez, y es algo de eso también lo que vamos a tener en Dragon Ball Sparking Zero con la invocación de Shenlong, y ahora con la invocación de Super Shenlong. Así que si vas a jugar, yo te recomendaría que si vas a jugar online y le vas a meter caña macizo al Dragon Ball Sparking Zero, igual y te conviene la edición Ultimate. Si solamente quieres disfrutar del juego y no tienes mucho tiempo de invertirle, eres un jugador más casual, igual y te conviene la edición deluxe, porque ya vas a tener acceso a varios personajes, no vas a tener que dedicarle tanto tiempo para desbloquearlos. El juego estándar, si te lo compras, te lo puedes comprar en físico o en digital. Pero si quieres la edición Ultimate o quieres la edición deluxe, chan, 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 estas solo las puedes tener en digital. No hay una versión en físico del juego en versión deluxe o en versión Ultimate, así que también para que consideres esto. Así que, en mi caso, ¿cuál es la versión que yo me compraría? En mi caso, yo creo que me compro la edición normal, la edición estándar, porque yo pienso dedicarle un muy buen rato, pero de verdad muy, muy buen rato al Dragon Ball Sparking Zero. Entonces, en mi caso, me compro la edición estándar y cuando llegue el momento en el que yo diga, Verde, quiero este contenido descargable, me voy a conseguir el contenido descargable. Yo, ya lo saben, no soy un jugador competitivo, no me gusta mucho lo de jugar en línea y hacer combates en línea ni nada de eso. No soy muy apasionado de esas cosas, entonces yo con la edición estándar y más adelante irme comprando el contenido descargable para nuevos personajes, etc., Yo con eso estoy bien, pero ese es mi gusto. Ya ustedes, en base a lo que se les acaba de decir, a lo que les acabo de explicar, pues pueden tomar la decisión de lo que más les convenga. Amigos míos, ya lo saben, 11 de octubre de 2024, estamos a nada de que salga Dragon Ball Sparking Zero. Todavía nos quedan algunos meses para poder ahorrar dinero, para que no nos vaya a doler tanto el bolsillo, y para tomar la decisión de cuál es la versión que vamos a conseguir. Igual yo cambio de opinión, yo igual cambio de opinión, yo no sé, ustedes no me conocen, ustedes no me conocen. Yo el día de mañana puedo decir, ¿sabes qué? Sí quiero la Ultimate, sí quiero la Ultimate. Y luego me voy a arrepentir porque voy a decir, chale, lo quería en físico, ¿cómo le voy a hacer ahora? Pero bueno, así está la cosa. ¡Qué maravilla! Muy bien hecho, Epsilon, no estuvo nada mal. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Sí sirvo! ¡Sí sirvo! ¡Denme chamba! ¡Denme chamba! Yo sí sirvo para estos trotes, porque... Ya, a ver, Epsilon. Sí, señor. Tienes que concentrarte. Ajá, sí, sí, señor. La gente quiere que subas las misiones secundarias. Sí, sí, lo voy a... se lo... sí, lo prometo. Ya, ¿les habías prometido? Sí, ya, no me regañen, sí lo voy a hacer. Pues hazlo. Nomás que... Pues nada más dices, pero no haces. Ya, ya lo voy a hacer, se los prometo. Además te vale, Epsilon, hazlo. Ok, bueno. Sí, de todos modos, la gente ya lo pidió. Ya me dijeron que sí quieren. Entonces, pues ya me voy a ejercitar. ¿Cómo? ¿No se supone que has estado entrenando? Ah, sí. Sí, no, no, sí, no. Entrenadísimo estoy. Entrenadísimo. No, me la he pasado entrenando como no tienen una idea, claro. Entrenadísimo estoy. Ya mejor cállate, espíritu. Ok, bueno. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme un día más, por haber visto este video. Si les gusta este contenido, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ah, qué bonito es lo bonito. A ver, voy a ver cuántas misiones secundarias tengo porque... La neta, no sé. La neta, no sé. Y aparte me tengo que poder entrenar de adereras porque eso de estar comiendo garnachas... No, nada, nada. Me voy a poner a ver qué misiones hay porque la neta no me acuerdo. No sé. Yo creo que han de ser como dos o tres nada más, ¿no? Como dos o tres nada más han de ser. Dos misiones. Mira, tengo mucho... Aquí estamos todos en rango Z. Claro que sí, señor. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, sí, sí. No, sí faltan. Sí faltan varios. Verde. Híjole. No. Y todavía te faltan cosas del modo historia. ¿Y todavía hay modo historia? No me digan. No me digan. Todavía hay modo historia. ¿En serio? ¡Válgame! No, pues tenemos mucho camino por delante. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, Dios. Ay, Dios.